El mundo de Sofía. Capítulo 30. Darwin. Un barco que navega por la vida cargada de genes. El domingo por la mañana, un golpe seco despertó a Hyde. Era la carpeta de anillas que había caído al suelo. Había estado tumbada en la cama leyendo acerca de Sofía y Alberto, que hablaban de Marx. Luego, se había dormido boca arriba con la carpeta en el edredón. La lamparita que tenía sobre la cama había estado encendida toda la noche. El despertador en el escritorio marcaba las 8 con 59, con cifras verdes. Había soñado con grandes fábricas y ciudades llenas de humo. Sentada en una esquina, una niña vendía cerillas. Gente bien vestida, con largos abrigos, simplemente había pasado flotando. Al incorporarse en la cama, se acordó de aquellos legisladores que despertarían en una sociedad hecha por ellos mismos. Ella podía estar contenta de vivir en Berkeley. Pero no solo era cuestión del lugar donde se despertaría. También podría haberse despertado en una época completamente distinta. En la Edad Media, por ejemplo. O en una sociedad de la Edad de Piedra, de hace 10 o 20 mil años. Hyde intentó imaginarse sentada delante de la puerta de una caverna. Tal vez estaría preparando una piel. ¿Cómo viviría una chica de 15 años antes de que existiera lo que llamamos cultura? ¿Cómo habría pensado entonces? Hyde se puso un jersey, cogió la carpeta y se sentó para continuar la lectura de la larga carta de su padre. Justo en el instante en que Alberto acababa de decir, final del capítulo, alguien llamó a la puerta de la cabaña del mayor. No tenemos otra opción, ¿verdad? Dijo Sofía. Supongo que no, gruñó Alberto. Fuera había un hombre muy viejo, con pelo y larga barba blanca. En la mano derecha llevaba un bastón y en la izquierda una gran lámina de un barco. A bordo de este se podía ver toda clase de animales. ¿Y quién es este viejo señor? Interrogó Alberto. Me llamo Noé. Me lo imaginaba. Tu propio progenitor, hijo mío. Pero supongo que ya no está de moda acordarse de los progenitores. ¿Qué llevas en la mano? Preguntó Sofía. Es una lámina de todos los animales que se salvaron del gran diluvio. Toma, hija mía, es para ti. Sofía tomó la gran ilustración y el viejo dijo. Tendré que ir a casa a regar mis parras. Dio un pequeño salto, juntando los pies en el aire, de la forma que sólo saben hacerlo los hombres muy mayores de muy buen humor. Sofía y Alberto volvieron a entrar y se sentaron. Sofía empezó a mirar la lámina, pero Alberto se la quitó con autoridad. Primero vamos a centrarnos en las grandes líneas, dijo. Empieza Nos olvidamos de decir que Marx vivió los últimos 34 años de su vida en Londres, a donde se trasladó en 1849 y murió en 1883. Durante todo ese periodo, también vivió Charles Darwin en las afueras de Londres. Murió en 1882 y fue enterrado solemnemente en Westminster, Habbay, como uno de los grandes hijos de Inglaterra. Pero Marx y Darwin no sólo se cruzan en el tiempo y en el espacio. Marx intentó dedicar a Darwin la edición inglesa de su gran obra, El Capital. Pero Darwin no accedió. Al morir Marx, al año siguiente de Darwin, su amigo, Friedrich Engels, dijo. De la misma manera que Darwin descubrió las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió las leyes del desarrollo histórico de la humanidad. Entiendo. Otro importante pensador que también deseaba relacionar su actividad con Darwin fue el psicólogo Sigmund Freud. También él vivió el último año de su vida en Londres. Freud señaló que tanto la teoría de la evolución de Darwin como su propio psicoanálisis habían supuesto un agravio al ingenuo amor propio del ser humano. Son ya muchos nombres, pero estamos hablando de Marx, Darwin y Freud, ¿no? En un sentido más amplio, se puede hablar de una corriente naturalista desde mediados del siglo XIX hasta de entrada nuestro propio siglo. Por naturalismo se entiende un concepto de la realidad que no admite ninguna otra realidad que la naturaleza y el mundo perceptible. Un naturalista considera, por tanto, al hombre como una parte de la naturaleza. Un investigador naturalista se basará exclusivamente en hechos dados por la naturaleza, es decir, ni en especulaciones racionalistas, ni en ninguna otra forma de revelación divina. ¿Esto es válido para Marx, Darwin y Freud? Decididamente, sí. Las palabras claves de mediados de los siglos pasados son naturaleza, ambiente, historia, evolución y crecimiento. Marx había señalado que la ideología de los seres humanos es un producto de la base de la sociedad. Darwin demostró que el ser humano es el resultado de un largo desarrollo biológico y el estudio de Freud del subconsciente mostró que los actos de los hombres se derivan a menudo de ciertos instintos animales. Creo que entiendo lo que quieres decir con naturalismo, pero ¿no sería mejor de hablar de una cosa a la vez? Vamos a hablar de Darwin, Sofía. Supongo que te acordarás de que los presocráticos buscaban explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. De la misma manera que ellos tuvieron que librarse de las viejas explicaciones mitológicas, Darwin también tuvo que librarse de la visión de la iglesia sobre la creación de animales y hombres. Pero, ¿fue en realidad un filósofo? Darwin era biólogo e investigador de la naturaleza, pero fue el científico de los tiempos modernos que más que ningún otro desafió la visión de la Biblia sobre el lugar del hombre en la creación de Dios. Entonces, ¿me vas a hablar un poco de la teoría de la evolución de Darwin, no? Empecemos por el propio Darwin. Nació en la pequeña ciudad de Shamesbury en 1809. Su padre, el doctor Robert Darwin, era un conocido médico del lugar y muy severo en cuanto a la educación de sus hijos. Cuando Charles era alumno del Instituto de Bachillerato de Shamesbury, el director dijo de él que andaban por ahí hablando tonterías y presumiendo sin méritos, que no hacía absolutamente nada útil. Por útil, ese director se refería a aprenderse de memoria los verbos latinos y griegos. Con andar por ahí, quería decir que Charles iba y venía coleccionando escarabajos de todas clases. Llegaría a arrepentirse de aquellas palabras. También, mientras estudiaba teología, se interesaba más por cazar pájaros y atrapar insectos que por los estudios. No obtuvo, por tanto, buenos resultados en lo que a teología se refiere. Pero aparte de los estudios de teología, logró labrarse cierta reputación como investigador de la naturaleza. También, se interesó por la geología, que tal vez fue la ciencia más expansiva de la época. Después de tener su título de teología en Cambridge, en el mes de abril de 1831, se puso a viajar por el norte de Gales para estudiar formaciones de piedras y fósiles. En el mes de agosto del mismo año, cuando tenía 22 años, recibió una carta que marcaría el rumbo del resto de su vida. ¿Qué ponía en esa carta? La carta venía de su amigo y profesor John Stephen Henslow, decía Me han pedido recomendar a un investigador de la naturaleza para acompañar al capitán Fissory, que ha recibido el encargo del gobierno de investigar el extremo sur de América. Yo dije que te consideraba a ti a la persona la más calificada que conozco para entregarse de una tarea de esta clase. En cuanto a las condiciones de sueldo, no sé nada. El viaje dura dos años. ¡Madre mía, todo lo que sabes de memoria! Un detalle sin importancia, Sofía. ¿Y contestó que sí? Se moría de ganas por aprovechar esta oportunidad. Pero en aquella época, los jóvenes no hacían nada sin el consentimiento de sus padres. Tras largas consideraciones, el padre dijo que sí. Y al final, sería él quien pagaría el viaje del hijo. En cuanto a las condiciones de sueldo, resultó que no había tal cosa. ¡Ah! El barco era el buque de guerra HMS Beigle, el 27 de septiembre de 1831. Salió de Plymouth, rumbo a Sudamérica, y no volvió a Inglaterra hasta el mes de octubre de 1836. Lo que quiere decir que los dos años se convirtieron en cinco. Por otra parte, el viaje a Sudamérica se convirtió en una vuelta al mundo. Estamos ante el viaje científico más importante de los tiempos modernos. ¿Dieron realmente la vuelta al mundo? Literalmente sí. Desde Sudamérica, continuaron viaje por el Pacífico, hasta Nueva Zelanda, Australia y sur de África. Luego, volvieron hasta Sudamérica, antes de regresar finalmente a Inglaterra. Darwin escribió que el viaje en Beigle ha sido decididamente el suceso más importante de mi vida. No sería fácil ser investigador de la naturaleza en el mar. Los primeros años, el Beigle navegaba bordeando la costa de Sudamérica, lo que proporcionó a Darwin una magnífica oportunidad para conocer el continente también por tierra. Importantísimas fueron también sus incursiones en las Islas Galápagos del Pacífico, al oeste de Sudamérica. Así pudo recoger y coleccionar un amplio material que se iba enviando a Inglaterra. No obstante, conservó para sí muchas reflexiones sobre la naturaleza y la historia de los seres vivos. Cuando volvió a su patria, con sólo 27 años, era ya un famoso investigador de la naturaleza. Tenía ya en su mente una idea clara de lo que sería su teoría de la evolución, pero pasarían muchos años hasta que publicara su obra más importante. Darwin era un hombre prudente, Sofía, como debe de serlo un investigador de la naturaleza. ¿Cómo se titulaba esa obra? Bueno, en realidad fue más de una, pero el libro que incitó el debate más enardecido de Inglaterra fue El origen de las especies, que salió en 1859. El título era Este título, tan largo, resume toda la teoría de Darwin. ¿Y qué significa eso? El origen de las especies, mediante la selección natural y la supervivencia de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Pues sí, ese título tiene mucho contenido. Pero lo vamos a ver punto por punto. En el de las especies, Darwin presentó dos teorías o tesis. En primer lugar, dijo que todas las plantas y animales actuales descendían de formas anteriores más primitivas. Mantuvo que tiene lugar una evolución biológica. Y lo segundo que defendió, fue que la evolución se debía a la selección natural. Porque sobreviven los más fuertes, ¿verdad? Pero primero, nos concentraremos en la propia idea de la evolución. La idea en sí, no era muy original. En determinados círculos, la fe, en una evolución biológica, había comenzado a extenderse ya desde principios del siglo XIX. El más influyente fue el zoologo francés Lamarck. Y antes de él, el propio abuelo de Darwin, Erasmus Darwin. Había insinuado que las plantas y los animales habían evolucionado de unas pocas especies primitivas. Pero ninguno de ellos había dado una explicación de cómo ocurre esta evolución. Y por lo tanto, tampoco fueron peligrosos adversarios de los hombres de la iglesia. Pero Darwin sí lo fue. Sí, y no sin razón. También los hombres de la iglesia, como muchos sectores de los ambientes científicos, se atenían a la doctrina de la Biblia. Según la cual, las distintas especies de plantas y animales eran inalterables. La idea era que cada especie animal fue creada de una vez por todas mediante un determinado acto de creación. Esta visión cristiana también armonizaba con Platón y Aristóteles. La teoría de las ideas de Platón implicaba que todas las especies animales eran inalterables porque estaban formadas según las ideas o formas eternas.